¿Calificas para ser legal? ¿Quieres saber? Solo llama al abogado Andrés Mejer. Ok, ahora llegamos a los ejemplos porque veo que estamos quedando sin tiempo. María. María tiene un... Obviamente María y Jorge no son los nombres real, lo digo cada vez, pero estos son casos que yo he representado. Entonces, María tiene una hermana que ha sido un americano. Ella es italiana, nació en Italia, entró aquí legalmente, sobrepasó su visa. Su hermana, también italiana, pero ya es americana, hizo una petición para ella en el año 99, 20 años atrás. Y vinieron a mi oficina como un año y medio atrás, dijeron, mira, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ya estamos esperando tanto tiempo, mi hermana se cansó de quedarse aquí, si no puede recibir la residencia se quiere ir. Bueno, revisamos y pedimos todos copias de sus documentos. ¿Y qué es lo que descubrimos? Que la hermana, que es americana, y también María, los dos cuando aplicaron dieron una dirección. Después se mudaron. No le informaron a inmigración que se mudaron. Inmigración revisó y aprobó la petición. María ya podía haber recibido su residencia, pero cuando le notificaron, mira, tienes que aplicar para ahora el cambio de estatus para recibir la residencia. La visa está corriente y vemos que es tu hermana. Esperaron un año cuando María, ni María no su hermana, respondieron a la aprobación del caso. Le dieron otra carta y le dijeron, mira, ya pasaron un año. Si no escuchamos nada de ti el próximo año, te vamos, tu petición va a estar abandonada. Ahora, año pasó, no respondió, le cerraron el caso. Tres años pasaron y ahí vinieron a mi oficina y dijeron, ok, ¿qué se hace? Y ahí descubrimos que se mudaron. No le informaron a inmigración. Inmigración le mandó la notificación al dirección propio, el de María y de su hermana. Y cuando ellas no actuaron, no hicieron nada, abandonaron la petición. Ahora, hemos aplicado a reabrir la primera parte para que ahora ella, ya que hay visa, pero es a la discreción del gobierno. Ahora es problemático, porque ahora estamos diciendo, por favor, hicimos un error, déjame corregirlo. Y en este clima, el gobierno abajo de Trump nuevamente dice, no, pero te voy a deportar, no te preocupes. ¿Me entiendes? Ya no va a tener esa preocupación porque te mandamos de vuelta. Y te pagamos todo. Te damos comida, ropa y avión, no te preocupes. Dramático, realmente. Y en este caso llegamos al final del programa. Ha sido un tema muy interesante porque tenemos que estar pendientes de cuando llega la aplicación y si nos dan en el lugar donde nos dan para poder estar justo en el momento que ellos necesitan que estemos ahí. Porque como usted dijo, no es obligación de ellos encontrarnos, sino que nosotros podamos seguir los pasos que ellos indican. Gracias, licenciado. Y quiero reiterarles que ustedes pueden llamar al 888-888-0307. Si tienen más preguntas, el licenciado Andrés Mejel con gusto va a contestar sus preguntas. Una vez más, puede llamar al 888-888-0307. Nos despedimos, licenciado. Gracias, hasta la próxima semana. Adiós todos. Gracias por ver nuestros videos y suscríbanse a nuestro canal y regálenos un like.